¡Ey! ¿Estáis ahí? ¿Lo habéis conseguido? ¡Mierda! ¡Ay, Zack! ¡Mierda! Tranquila, no pasa nada. ¡Sí, sí! ¿Qué pasa? Esta mañana estaba aquí con 30 personas. Nos invadieron. Antes de que me diera cuenta, los habían transformado. Y tuve que recorrer los brazos y las piernas a mis amigos para poder huir. Seguro que aún no hay trozos suyos por aquí en alguna parte. Eri, lo sé. Lo siento. Y aquí estoy otra vez. No he hecho más que andar en un círculo. Saliremos de esta. Pensemos en cómo podemos encontrarnos. Bien. Hay un nodo central en la instalación principal. Te paso las coordenadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Eli, ¿puedes cerrar esas cosas? No, no sé cómo. Timeman me ha borrado del sistema y mis códigos ya no funcionan. ¿En serio? Mierda, algo se acerca. Strauss, ayúdame con la puerta. Necesito que lo veas. Necesito que sigas los pasos. ¿Qué? ¡No! ¡Cállate y ayúdame! ¡Maldita señora! ¡Cállate y ayúdame! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estáis bien? La verdad es que no. ¿Qué pasó, tío? ¡Mestros por la puerta, ahora! ¡Contentos! ¡Creo que estoy cerca! Saliendo de gravedad, cero. ¡Muérdame! ¡Muérdame! ¡Alto, alto! ¡Oh, Dios, Isaac! Me alegra ver que estás de una pieza. ¿Estás bien? Sí. Hay cuatro pasos. No, gracias al tembleca este. Uno, dos, tres, cuatro. Paso cuatro. Estará esperando. Joder, estros. ¿Estás bien? La cosa empeora. ¿Qué es el paso cuatro? ¿Quién estará esperando? Después de los tornillos. Después de la inyección. ¿Y ya estará esperando? No lo conseguirá. Tenemos que seguir adelante. Hay un transporte industrial arriba. Circula por el mismo radio que el tren urbano. Debería conducirnos al sector gubernamental. Hay que ponerlo en marcha desde el puente. Observando, preguntando. No conozco. Mire yo, quédate e intenta que se ponga en pie. Después de la inyección, ella estará esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!